Pasadas las 22 horas de anoche cuando recién había retornado la energía eléctrica al local Juan Carlos en calle Arturo Prat, un sujeto con pasamontaña intimidó a la cajera con un cuchillo, procediendo a robar 350 mil pesos en efectivo. Posteriormente escapó y pese a ser perseguido por un panadero, fue imposible dar con su ubicación. Lamentablemente se está repitiendo con demasiada facilidad. Aquí entró un sujeto, el día fue malo ayer, partimos con dos horas y media de sin luz, el clima estaba pésimo, por lo tanto a nadie le llamó la atención que entrara una persona con un pasamontaña, o sea, el clima lo ameritaba, por lo tanto nadie tomó la precaución. Estaba la señora del panadero que en ese momento me reemplazaba en la caja y el tipo pidió una caja de fósforo y después sacó un cuchillo, se lo puso en el cuerpo y le dijo ya, entrégueme la plata, su celular y la cartera. Y cuando vio la plata, se fue a la plata y ahí la niña escapó para atrás y aparecieron entonces el marido que estaba en el local. Cierto, trataron de pararlo, pero él estaba más cerca de la puerta y escapó. También se produjo otro robo en el local de comida Terragona, ubicado al interior del módulo central de Zona Franca. Un sujeto cerca de las 20 horas de ayer ingresó al recinto robando una caja metálica con 226 mil pesos. El autor del hecho huyó con el dinero. Los antecedentes fueron denunciados a carabineros.